Como ustedes sabrán, esto es una batalla muy dura. Tenemos al presidente del COE, el señor alcalde de Washington Arteaga, que es el que nos dispone y nos da todas las directrices para nosotros como comisaría cumplirlas. Hoy por hoy, en este momento, ustedes pueden evidenciar de que estamos realizando la desinfección de las calles, ya que desde donde estamos parados hasta el comercial Yari Zambrano son la zona más comercial que tenemos dentro del cantón. Es por eso que nosotros hoy estamos con los compañeros de la comisaría, acompañan los inspectores, obreros, haciendo este tipo de desinfección, desinfección que se viene realizando en varios sectores, Leonidas Proaño, Los Bajos, Cabecera Cantonal, Parroquia Aníbal San Andrés, Parroquia General Alfaro. Y bueno, son situaciones que estamos encomendados nosotros para tratar de batallar con esta lucha incansable que es de todos los montecristenses. También estamos realizando los correctivos, los respectivos controles de precios, de calidad, ya que a las personas montecristenses no se les puede jugar con el bolsillo ni se les puede meter la mano al bolsillo. Hemos sancionado a muchas personas dentro del ámbito que nos corresponde el uso de la mascarilla, que es algo que se creó una ordenanza justamente para que sea obligatorio y tratar de cuidarnos entre todos. Llevamos hasta el momento 267 sancionados que han hecho trabajo comunitario. ¿Qué quiere decir? Que ellos la primera vez que son infractores son tomados en cuenta para hacer trabajos comunitarios. La segunda vez pagarán 80 dólares, la tercera vez 160 y la cuarta vez de ser reincidentes estarán a la orden de la justicia ya. En cuanto a los precios, usted acaba de decir que se está haciendo control. Pero efectivamente, ¿qué tanto el control funciona? Porque realmente no debería subir tanto los artículos de primera necesidad producidos, por ejemplo, en Manaví, como el maíz, el tomate y sin embargo estos precios están demasiado caros. Estimado, usted lo ha dicho y usted es más que nadie que vienen recorriendo todos los cantones. Felicitaciones por eso, por ser una compañía publicitaria pluralista que permite que la sociedad se informe. Una sociedad que esté informada es una sociedad que se respeta. Nosotros nos basamos a denuncias en firme las cuales hacen que estén los precios subiéndolos y los vamos y los regularizamos indiscutiblemente. Hay precios que son dispuestos por la Intendencia y nosotros como comisaría, dentro de nuestras competencias con los inspectores, hacemos que se respeten.